Padre, háblanos, prometo bendito lo ajacodes, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Glorifícate a abacados. Mismuches eslam aljutos mate ilá, mishengadol y asho hamasiach to darabá, amén, ve amén. Siéntense por favor hermanos, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá Congregación Janabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. La invitamos de parte de todos aquí, de los Kadoshim, a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Encontrará usted videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Los apuntes están en 52 idiomas, para que nadie se quede sin saber de la única verdad, la Torah de Yahweh. Ese es el estudio de Mishle Proverbios 3. Y vuelvo a aclarar que la mayoría del estudio de Proverbios está en la vestimenta del alma. Vamos a ir por favor, amados Ajim, a Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Y cuando lo tengan me dicen uno, amén y nos gozamos todos. Vamos a aprender ahora muchas cosas. Aleluya. Baruch Hesem, Yahweh, Sebaot. Proverbios 23, 23. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. A ver todos por favor, el 23, amén. Comprar la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Así que tenemos Jokmá, tenemos la cuestión de que tenemos que enseñar a otros y tenemos que tener inteligencia. Eso solamente por medio del Ruajacodis lo podemos obtener. Entonces, si adquirimos verdad, si tú ya adquiriste verdad, amado Aj, amada Jod en Yahshu HaMashiach, si ya adquiriste la verdad, no la vayas a vender por un plato de lentejas, como hizo Esaf. No la vayas a vender porque tú ya tienes la herencia. Ahorita lo cantábamos, tú ya tienes la herencia, tú ya tienes la verdad, la única verdad y Yahshu HaMashiach, quien es la Torah viviente. No la vendas, dice aquí, compra la verdad y no qué, no la vendas. Ahora, eso de un plato de lentejas puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser dinero, puede ser codicia, puede ser avaricia, televisión mundana, música mundana, etcétera. Que tú te perdieras sería una catástrofe. Entonces, no la vendas, ya tienes la Torah, no la pierdas, por favor. No la perdamos, por favor, la verdad. Aleluya. Por nada, aférrate a Yahshu HaMashiach. Entonces, el hecho de que yo haya dicho, no vayas a vender tu primogenitura, o no vayas a vender la única verdad, quien es Yahshu HaMashiach, la Torah, por un plato de lentejas, significa todos los pecados, todos los pecados, todos los que tú te puedas imaginar. Ahora, vamos a analizar, por favor, atrasito, Proverbios 16, 26. Proverbios 16, 26, 16, perdón, 26. Amén. Entonces, ya tienes la verdad, ya no la pierdas, no la vendas. No tiene caso que por un plato de lentejas, por una mujer que te seduzca, por un hombre que te seduzca, por el dinero, por la avaricia, vayas a perder tu primogenitura, o lo que ya tienes, aunque no seas primogénito. No lo vayas a perder por nada, amado. ¿Quién tiene Proverbios 16, 26? El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. A ver, todos, amén. Ciertamente he ministrado en los temas anteriores que la boca, entonces, pide alimento y eso es lo que nos estimula a trabajar. Pero vamos a analizarlo desde el punto espiritual. Si trabajamos porque la Torá de Yahshua Jamashí sea conocida en todo el mundo, en todo el mundo, el Eterno te bendecirá en muchas áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Entonces, tú por tu boca, o yo por mi boca, nos estimulamos y trabajamos porque debemos de llevar el sustento a nuestro hogar, nosotros como varones. Pero ciertamente si trabajamos por la Torá, para que sea conocida en todo el mundo, el Eterno no es deudor de nadie, dice la Tanaj, y entonces Él te bendecirá en muchas áreas de la vida. Todos los discos que tú has regalado, todas las tarjetas que tú has regalado, todo lo que tú has dado, todo el Eterno te lo va a devolver al ciento por uno. Él no es deudor de nadie. Ahora, recordemos que cada quien entrará al cielo, desde luego por los méritos de Yahshua Jamashíach. Pero recordemos siempre, y esto ha gustado mucho porque está en la Tanaj, no es porque sea mi palabra, es la palabra del Padre Eterno. Hebreos 5.9, no vamos para allá porque Yahshua Jamashíach es autor de eterna salvación para todos los que le, ¿qué? Obedecen. Entonces la salvación es por una fe obediente, una fe obediente. Ahora, un papá o una mamá no podrán ayudar a sus hijos a entrar al cielo si ellos nunca lo quisieron. Y puedes anotar a esto porque por eso se dio un límite que muchos lo tomaron como broma en cuanto que vistieran a sus hijos. Pero tú no lo tomaste a broma y por eso trajiste a tus hijos para que se vistieran. Es un decir, la vestimenta del alma. Entonces un papá o una mamá no podrá ayudar a sus hijos a entrar al cielo, al Malhut HaShamaim, si ellos nunca lo quisieron. Pero el problema es que también los papás se van a ir al infierno por no haber vestido a sus hijos porque el aviso se dio. Es decir, que nosotros estudiamos en la vestimenta del alma y eso usted lo encuentra, amado, escucha de esta página de internet, en la vestimenta del alma, vuelvo a repetir, que hay que vestir a los hijos. Si usted antes de ser meshijín, mesiánico, ya usted ahora está bien casado, etcétera, etcétera, pero usted antes tuvo un hijo o una hija con otra persona, usted estaba en pecado, usted se arrepintió, hizo teshuva, hizo tevilá, bautismo, inmersión en agua para que se entienda. Usted ya se apartó de sus pecados y ahora usted vive rectamente. Entonces lo que tiene usted que hacer es ir y hablarle de la Torah a ese hijo o a esa hija que usted tuvo, porque si no lo hace, ese pecado lo va a seguir toda la vida. Y dicen números que el pecado lo alcanzará, sea hombre o sea mujer, el pecado lo va a alcanzar. Pero gloria a Yahshua HaMashiach por aquellos que vistieron a sus hijos. Ahora, de eso hubo muchas cosas, pues extras, por ejemplo, por así decirlo, o extraordinarias, más bien, en cuanto que los hijos no viven acá en México, viven en otros países como Estados Unidos, pero de ti ya no estuvo, tú fuiste y hablaste. Voy a pasar a otro punto. No contiendas, tú no vayas a contender. La Torah la revela a Yahweh, al humilde, al que le teme de verdad. Entonces a él, a esa persona, le va a revelar su Torah, al humilde, al que le teme. Al que no le teme, al que no es humilde, al que es orgulloso, no le va a revelar la Torah y solamente vas a perder tu tiempo y entonces no hay que contender con nadie. Dice la Tanaj, que es su palabra, la palabra de Yahweh, no es para contender. Una persona orgullosa es aquella que se quiere vanagloriar, que quiere llevar a cabo sus propios mandamientos y no los de Yahweh. Cuando entremos al estudio de lo que es el cosmos, y no estoy hablando de Kabbalah, no, sino de lo que es el cosmos, vamos a entender mejor esto. Entonces recuerda, amado, amada en Yahshua HaMashiach, no pierdas tu tiempo, no contiendas con nadie. La Torah la revela Yahweh al humilde y al que le teme de verdad. Recuerda lo que dijo Yahshua HaMashiach, no echemos las perlas a los cerdos. Ahora, hay gente que aprende solo algunos preceptos de la Torah, solamente se aprende algunos preceptos de la Torah, pero no la aman la Torah como tal. Se aprenden los preceptos, se aprenden versículos, se aprenden misbots, se los aprenden, pero no los aman, ni los guardan. Entonces esa persona no está en santidad, en Kedushah. ¿De qué sirve saber mucha Torah si no se practica? De eso hemos visto mucha gente que se dice mesiánico, pero que no está cumpliendo bien con la Torah. Es decir, se aprenden muchos versículos, pero no los llevan a cabo. Tú cada versículo, amado, amada en Yahshua HaMashiach que te aprendas, llevémoslo por obra. Es decir, yo puedo aprenderme, para poner un ejemplo, unas notas musicales, pero eso no me hace maestro de música. Yo puedo aprenderme unas notas musicales, pero eso no me hace maestro de música. Eso no me hace, para eso hay que estudiar también. Entonces, el hecho de que unas personas estudien Torah no tienen ninguna autoridad, sino dan testimonio de ser maestros de Torah, de ser maestros de Torah. ¿Sí quedó claro? Aleluya. Recuerda, el pecado tapa la boca, por eso no pequemos, para que podamos seguir hablando de la bendita Torah de Yahweh. Proverbios 17, vamos a Mishle, 17, verso 14. 14. Ya hemos visto que la perfección es ir aprendiendo Torah, pero irla practicando. Proverbios 17, verso 14. Cuando lo tengan, me dicen un homen y te gozas. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. A ver, todos, por favor, homen. Así que tú no tienes por qué contender, ni por internet, ministrando, ni por teléfono, ni yendo a ver a tus familiares y quieras meterle la Torah por los oídos. Eso no se debe de hacer. Si quieren Torah, homen. Y si no quieren Torah, lo sentimos. Lo sentimos mucho. Pero hasta ahí nada más. Pero eso no nos detiene, escucha bien, eso no nos detiene a decir, ay, pero cómo es posible, mi esposo, mi esposa, mis hijos, etc. No entiende Torah. Tú sigue adelante, tú sigue adelante, sigue orando, sigue ayunando. Y ya algún día vendrán los pies de Yahshua. Ya hubo otro tsunami en Indonesia. Van a seguir aumentando los dolores de parto. Ya vieron que hay otra falla tectónica, parte de la falla de ese Andrés. Y va a temblar muy feo. Tenemos que estar guardados en las manos benditas de Yahweh. Homen. Y la única forma es guardar su bendita Torah. Ahora, dice aquí en Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Esto en el original hebreo quiere decir esto. Discordia, amados, para los que les gusta anotar, quiere decir envidia, pleitos, etc. Envidia, pleitos, etc. Cuando yo di un tema que lo titulé unción, dije que unción es igual a persecución. Una persona ungida siempre va a ser perseguida. Aquí lo tenemos en la bendita Torah y en el bendito Brit Hadashah. Y lo tenemos en la época actual. Una persona que es ungida siempre va a ser criticada, siempre va a ser envidiada, siempre va a haber pleitos. Las personas van a decir, yo lo podía hacer mejor. Pero no, la verdad es que no pueden hacer nada. Porque sin Yahshua no podemos hacer nada. Y una persona que tiene discordia no puede tener el Raja Kodes, tiene demonios. Se va entendiendo. Ahora, cuando dice, es como el que suelta las aguas, dice, como quien suelta las aguas. Entonces, anótenlo, por favor. Suelta las aguas de la Torah. A eso se refiere el original ybrit, hebreo. Es decir, no quieren la Torah de Yahweh. Porque la Torah es agua. Entonces dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Es decir, el que es envidioso, preciosos hermanos, ahim, el que es envidioso, el que es pleitero, el que es contencioso, el que todo el tiempo está hablando mal de los demás, etc. Es como el que suelta las aguas, es decir, suelta las aguas de la Torah. No quiere la Torah, no quiere la Torah, no le interesa tomar la Torah en sus manos, menos en su corazón. ¿Se entiende el Pazuk? Aleluya. Es decir, en pocas palabras, no quieren Torah, amados. Vamos a Isaías 55. Y vamos a ver ahí, por favor, el verso 1. Isaías 55. Vamos a buscar, por favor, el verso 1. Por eso Yahweh nos invita a adquirir de su bendita Torah. Y recuerda, ya tienes la verdad, no la vendas por ningún pecado, por favor. Somos un remanente muy poquito a nivel mundial. Aleluya. 55, verso 1. A todos los sedientos, dice Yahshua Gamashia en Matiyahu, en Matiyahu 5, lo que se conoce como el sermón de la montaña. Que todos los sedientos serán saciados. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. A ver todos, amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. En esta quejila, nos queda, para gloria de Yahweh lo voy a decir, porque tú estás involucrado. Este pasú. Aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. No cobramos membresía, lo he dicho. Porque notas que Ilot o sinagoga se cobra membresía. Me acaban de escribir, donde me dicen que les cobran membresía. Aquí no hacemos esas patrañas del diablo. No hacemos negocio con su palabra. Tú mismo has regalado los discos. Se han regalado millones de tarjetas. Se han regalado también, yo no sé si ya llegamos a millones de discos y películas, o sea, DVDs. Entonces, nosotros no estamos haciendo negocio con su palabra bendita. Entonces, a todos los sedientos les hemos dicho, ¿quién? Ven, ¿tienes sed? Sí, ten un disco, te lo regalo. Tú mismo se lo has dado. Aleluya. Ahora, eso a la larga, o más bien corto, porque ya el tiempo es muy corto. El Eterno te va a bendecir, te va a multiplicar. Todo lo que hagamos por su bendita Torah te lo va a regresar el Eterno multiplicado. Aleluya. Dos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a las aguas de la Torah, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Pero, ¿cómo van a comprar si no tienen dinero? A lo que se está refiriendo el Eterno es que demos su palabra gratuita. Y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y esto lo voy a ministrar después de una manera más profunda, pero solamente quiero recordar un pasú de nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. De gracia recibiste, de gracia da. Ahora, no podemos cobrar, ni debemos, ni lo vamos a hacer, porque no es nuestra costumbre. No lo vamos a hacer vender su palabra. Los derechos de autor no me los dio a mí. No te los dio a ti, no me los dio a mí. Aleluya. Así que, tema que va saliendo, nos acaban de escribir, y la gloria es para Yahshua HaMashiach. No recuerdo de qué país. Dice, oiga, algo que me gusta mucho de esta página es que se puede descargar todo sin que ustedes estén pidiendo dinero. Tremendo, ¿no? Aquí se cumple el pasú. Aleluya. Ahora, las raíces espirituales se encuentran en el lugar Kadosh Kadoshim. Fíjate muy bien para cuando hablemos de lo que es la cuarta dimensión, el cosmos, etc. Es un preparativo estos temas de lo que ya viene para que comprendamos más otras cosas. Entonces, las raíces espirituales se encuentran en el lugar Kadosh Kadoshim. Es decir, que en el lugar Kadosh Kadoshim nosotros podemos acceder a ese Kadosh lugar solamente por los méritos de Yahshua HaMashiach. Y lógico, viviendo en Kedusha, viviendo en santidad. Por una persona que no quiere Torah, su oración es abominable, no es oída. Pero todas las raíces espirituales, todo, sale del lugar Kadosh Kadoshim, del trono del Ojín, Yahweh. Todo, todo. Las respuestas de las sanidades, las respuestas de los milagros, las respuestas para que haya pan, etc. Todo, todo, sale de ese bendito lugar y único lugar. Entonces, para que nosotros, y voy a dar una adelantada de lo que vamos a ir hablando. Vengamos bendición en la Gadol Saray, en la gran tribulación. Tenemos que tener buena relación con Yahweh, viajad, comunión con Yahweh. Para poder seguir accediendo a ese lugar Kadosh Kadoshim, que es el único lugar de donde salen todas las bendiciones y todas las raíces espirituales. Aquel que no tenga viajad, comunión con el Eterno, no va a poder acceder a ese lugar, aunque diga que crea en Yahshua. Pero si cree en Yahshua, le tiene que obedecer. Esa es la característica que pone Yahshua HaMashiach. La condición, más bien, si me amáis, guardad mi bisbot. Si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, guardad mi bendita Torah. Entonces, el único lugar es el lugar Kadosh Kadoshim, donde podemos nosotros ser bendecidos de todo tipo de situación espiritual. En el espíritu, valga la redundancia, en el alma, en el cuerpo, o sea, para la comida, en la salud. Todo, todo, todo lo que tú quieras, sale de ese bendito lugar. Y solo viviendo en Kedusha, creyendo en Yahshua HaMashiach. ¿Se entendió? Vamos, por favor, al libro de Job. Vamos, por favor, al libro de Job. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mi alma te alaba, Yahshua. Mi alma no se cansa de alabarte, Padre. Job, capítulo 5, verso 7. Este tema está siendo grabado para que tú después lo repases muchas veces, amado. Job, capítulo 5, verso 7. ¿Lo tienen? Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. A ver, todos, el 7. Omein. Omein. Ciertamente después del pecado de Adán y Eva, ciertamente así nace el hombre para la aflicción. Para la aflicción. Nace para trabajar. Por lo tanto, si vamos a trabajar en lo secular, también trabajemos en lo espiritual. Si vamos a sudar por el pan que nos vamos a llevar a la boca, porque la boca nos estimula a trabajar, como ya lo leímos. Entonces, también trabajemos por lo espiritual. Tú esfuérzate. Ciertamente, escucha los audios, lee la Torah, etc. Ponte a orar, ayunar, póstrate de madrugada, busca al Padre Eterno. Ciertamente, a veces ir en la calle e ir repartiendo discos no es fácil, pero no es nuestro agrado ir sudando por el trabajo espiritual. ¡Aleluya! Quitándose lo cobarde, le da uno disco a cualquiera. Es un decir. Porque muchas veces la cobarde, no, pero si le doy un disco. Hay miedo. El miedo no es de los venen a Israel. El miedo no es de los venen a Israel. Entonces, el hombre nace para la aflicción. ¿Sí? Así es. Nace para trabajar. Bueno, perfecto. Ya vimos que dice la Tanaj, por el pecado ganarás o comerás con el pan con el sudor de tu frente. Esa fue una maldición. Pero ya fue una orden dada por Yahweh. ¿Amén? Pero trabajemos no solamente en lo secular. Trabajemos mucho en lo espiritual. Es decir, que solo lo espiritual vale la pena para la eternidad. Lo que tú y yo ganemos con dinero para el sustento sirve para un día, para otro día, para otro día. Pero eso es perecedero. Es decir, todo, hasta una fruta se pudre a los ocho días. Pero lo que no se pudre es lo eterno. Vamos, por favor, otra vez a proverbios amados. Entonces, trabajemos por lo que no se pudre. Eso dice Yahshua ha-Mashiach. Trabajemos por lo que no, no va a ser corrompido. ¿Amén? Yahshua ha-Mashiach mencionó eso. Trabaja por lo que no es perecedero. Vamos a entrar a unos estudios profundos del Brijavashay. Vas a ver que no tiene nada que ver a veces con las traducciones. Es otra cosa. Bendito es Yahshua ha-Mashiach. Entonces, trabaja por la eternidad. Mira, amado, cada vez que tú ministras por internet, estás trabajando por la eternidad. Tú no te das cuenta, tal vez, pero ponte a pensar. Estás ministrando esa alma. A lo mejor es de aquí, de la misma ciudad, del mismo país, de otro país, del otro continente. Y tú estás invirtiendo tiempo, tu tiempo, en la eternidad del otro. Eso tiene un valor tremendo. El Eterno no te va a dejar sin recompensa. El Eterno te va a bendecir grandemente. Aleluya. Porque no nada más se ministra a una persona. Esa persona se ministra y esa persona va a ministrar a otros. Entonces, ya, para gloria de Yahshua ha-Mashiach, se van ganando almas. Pero Él, Yahshua ha-Mashiach, es el que los agrega a la Keilat Mundial. A la Keilat, perdón, Mundial. Él es el que los agrega, no nosotros. Entonces, trabaja para lo espiritual. Trabaja para lo espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Ayer me vino, antier me habló un señor X, no digo su nombre. Y él me dijo, oiga, me entregaron aquí en el Distrito Federal una tarjeta. Y me interesa mucho, mucho, mucho conocer realmente esto. ¿Puedo ir a Tehuacán y entrevistarme con usted? Sí, cómo no, venga. Y vino desde el DF, pagó su ADO y llegó hasta acá. Yo lo atendí en la casa de ustedes. Y yo quiero conocer la verdad. Le empecé a ministrar la Torah. Se llevó un paquete de discos de parte de todos. Y se fue bien contento. Dice, mire, yo me congrego, para la redundancia, en una congregación cristiana de más de 3.000 miembros. Pero quiero que sepa, Roe, ya me dijo así, quiero que sepa esto. Que allá me están esperando los, él todavía dijo así, hermanos. Porque me dijeron, oye, ¿tú vas a ir? Sí, por favor, tráenos información. Entonces no nada más va a ser él. Van a ser varios. Ese tiempo que yo dediqué a este varón, no fue en vano. Se trabaja para la eternidad, así como tú cuando ministras. ¡Aleluya! Pero invirtamos tiempo en eso, amados. Invirtamos tiempo en ministrar a los demás. Si tú sabes, ya hay un equipo, gracias a Yashuaq Mashiach, de ministración por internet, acá en la Kehila. Entonces, como, sí me sigo dando un poquito abasto, pero ya llega un momento en que sí ya es más trabajo. Entonces vamos canalizando a los hermanos, a los ajín, a los ajayot, el trabajo para ministrar. Y entonces así ya va habiendo todavía más almas que podemos llevar a los pies de Yashua, para gloria de su nombre. Vamos a Proverbios 18, verso 21. ¡Aleluya! Proverbios 18, verso 21. Cuando lo tengan me dicen uno, men y te gozas. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A ver todos, amen. Amén. Ahora, yo puse aquí este ejemplo. Si alguien encuentra un saco lleno, lleno de brillantes, llegaría a su casa gozoso de que cada brillante va a iluminar su vida de lujos. Cada brillante. Son muchos brillantes. Pero cada brillante, si él lo cambia por dinero, entonces va a iluminar su vida, por así decirlo, de lujos. Ahora, Yahweh nos ha permitido tener su Torah. Yahweh nos ha permitido tener su Torah. Entonces, cada semana, fíjate muy bien, cada semana podemos pronunciar miles de palabras de Torah que ilumina nuestras vidas y en las de los demás. Pero la gente, por eso después entraremos al cosmos, ya vas a ir entendiendo, amado precioso. El cosmos, el diablo, el Señor le reprende al hombre grande, Yahshua jamás ya le ha dado más valor a los brillantes que a las palabras de la Torah. Pero un brillante puede hacer que se compre un carro último modelo. Un brillante, otro brillante puede ser que tome un crucero y se vaya de vacaciones. Otro brillante puede hacer otras cosas. Pero todo eso es perecedero. Todo eso va a morir. Todo eso es momentáneo. No es eterno. Se va a corromper. El dinero se va a corromper. Aquí dice en la Tanaj que el dinero no va a valer nada y va a estar lleno de moho, lleno de hongos, los dólares. Así es de que si tú y yo cada semana, y lógico, más en Shabbat pronunciamos palabras de la Torah, eso ilumina a la gente. Ayer tuve el privilegio también otra vez de ministrar a otras personas de otro país por Skype. Y entonces me decían, no sabe lo contento que estamos. Se sentía. Yo no los veía por la cámara, ni yo no, no puse cámara ni nada. No sabe lo contento que estamos. ¿Por qué estaban contentos? Porque estaban iluminados. ¡Aleluya! O sea, cada palabra que tú pronuncies, en primer lugar, el nombre bendito de nuestro Adón, Yahshua, HaMashiach, Yahweh, Sabaot. Cada palabra que tú pronuncies, entonces, si vives en Kedushah, va a iluminar a los demás. Pero la gente, los goyim, los gentiles, el mismo diablo, le da más poder, más poder, perdón, más valor a cada brillante. Así es de que tú aquí encontraste la bendita Torah de Yahweh. No encontraste brillantes, pero la Torah es más que los brillantes, porque es eterna. ¡Aleluya! Ahora, Yahweh, entonces, te ha permitido conocer la Torah. ¿La vas a vender por un plato de lentejas? ¿La vas a vender por una mujer? ¿La vas a vender por un hombre? ¿La vas a vender por fornicar, por adulterar? ¿La vas a vender por un rato de televisión mundana? No, no seamos insensatos. Sigamos en Kedushah total. ¡Aleluya! Ahora, aparte de eso, de que se iluminan las personas, entonces, con cada palabra que tú y yo pronunciamos, de la Torah, y cada Kadushin a nivel mundial, el gozo de Elohim, por vernos llenos de alegría, por disfrutar su Torah. Es decir, la gente se va a iluminar por tu rostro. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al cosmos. Eso existe. Eso es real. Pero a veces muchos no lo ven porque todavía tienen un velo de pecado. Hay algo que está obstruyendo ahí. Entonces, el gozo de Elohim que tenemos, el gozo de Yahweh, por guardar su bendita Torah, por venir al Shabbat, etcétera, eso nos llena de alegría, eso nos ilumina el rostro. Y entonces, disfrutamos su bendita Torah y eso lo irradiamos a los demás. A los Ben-Israel escogidos, no a los gentiles que no quieren nada con la Torah, que sueltan. Empiezan con discordias, con contiendas, con pleitos, sueltan las aguas de la Torah. Ellos no van a ver, no van a ver lo que vale, las palabras que tú estás pronunciando. menos van a ver tu rostro iluminado por el Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach. Ahora, desde aquí, desde la tierra, disfrutamos de los frutos por guardar la Torah. Eso anótalo, porque ciertamente, si alguien no está teniendo bendiciones, porque hay algo que está estorbando. Entonces, desde aquí, desde la tierra, disfrutamos de los frutos por guardar la Torah. Ciertamente, eso está en el Tehilim, en el Salmo 100, perdón, en el Salmo 19. Los frutos ya, somos muy galardonados desde aquí, desde la tierra. Abraham fue muy bendecido en todo. Y recuerda, esto no es una secta de la prosperidad, pero tenemos que estar bendecidos en todos. Mientras llega la Gadol Saray, ese entonces será el tiempo de hacer los milagros de Yahweh. A tus hijos, entonces, si tú guardas la Torah, no le va a faltar el pan, porque dice la Tanag eso. Joven, fui envejecido y no he visto justo Zadik, ni su descendencia. Que mendigue, ¿qué? Así que no vas a mendigar pan, si tú guardas bien la Torah. ¿Amén? El problema es, cuando ya entremos de lleno a los temas del cosmos, te vas a gozar. Yo quiero, por favor, amados, preciosa Keilah, que te vayas preparando en oración, en ayuno, para recibir alimento fuerte, fuerte, muy fuerte, muy hermoso de la Torah. Aleluya. Entonces, por lo tanto, con todo esto que yo te he ministrado hasta ahorita, o hasta ahora, hablemos de Torah y comeremos de sus frutos. Vamos a comer de sus frutos. Entonces, si nosotros hablamos de Torah, vamos a comer de sus frutos. Entonces, volviendo al, al pasúb de 18, Proverbios 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, tú hablas de la Torah, tendrás vida. Tú hablas de la Torah, tendrás bendición. El que la ama, comerá de sus frutos. Está hablando, si tú, para que se entienda, dice, la muerte. Hay una separación ahí. Y la vida, la vida, es la Torah. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Se va entendiendo. Entonces, si tú amas la vida, porque en tu lengua solamente hablas de la Torah, de la Torah, de la Torah, las bendiciones, las bendiciones. Entonces, tú amas la bendita Torah, tú amas la vida, tú amas la verdad, entonces, tú vas a comer de los frutos. Ese es el originario hibrí. Si no, se confundiría un poco. Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que siempre está maldiciendo, eso se va a comer. Y al rato, por eso anda enfermo y tiene problemas y los negocios no le salen porque se enreda con demonios. Pero el que ama la vida, ama la verdad, ama a Yahshua, en primer lugar, bendito es Yahweh Sebaot, entonces va a comer de sus frutos. Aleluya. Aleluya. Ya tienes la Torah. No la vendas por nada. No la vendas por nada. Sé muy valiente. Yahweh le dijo eso a Yeshua recordándole cómo fue su siervo Moshe, que no se desviara ni a diestra ni a siniestra. Ahora, los que aman y hablan de muerte, ellos comen de sus frutos. Y eso tengo, gracias al Eterno, como soy médico, tengo experiencia en eso porque mucha gente habla, ¿cómo no me muero? Y a los dos meses se muere. Porque está deseando eso. El Eterno dice, bueno, te quieres morir, pero se va a ir al mismo infierno. ¿Cómo no me pasa esto? Cuando la gente es catastrófica, porque vemos diversos casos de depresión, de los cuales ya hemos hablado, pero vamos a seguir hablando más cosas. Dice, ¿cómo no me resbalo de la regadera y me rompo la cabeza? Y eso le ha pasado. Hace tiempo, estaba yo en mi consultorio y me habló una persona y me dice, no puede venir a ver a mi esposa, se cayó de la regadera, se cayó de la bañera. Y llegué, y sí, tenía abierta la cabeza, sangrando todo aquello. Y es que esa mujer siempre mencionaba eso. ¿Cómo no me resbalpaba? Por celos, por el adulterio de su esposo, por lo que tú quieras. Pero ella se estaba maldiciendo y ella comió de los frutos de la muerte. Un hombre invocaba a ese muerte y le dieron tres balazos. O sea, se llama, se llama, El Eterno da permiso que entre el diablo y lo destruya. Así es de que tú amas la vida, amas a Yahshua, tendrás vida, tendrás bendición, tendrás salud, no te faltará el pan. ¡Aleluya! Ahora, sabemos que lo principal estará en el mundo venidero, en el Olanabá, en el Malchujá Shamaín. Entonces, cuando alguien tiene un bebé y desea dirigirse a un lugar peligroso, este bebé, vamos a suponer que está en un lugar donde no es conveniente, se puede caer, fíjate muy bien, la persona tiene un bebé, se va a dirigir a un lugar peligroso donde se puede caer dos, tres escalones y poderse causar un problema grave de salud, porque el bebé no sabe, la mamá o el papá hacen hasta lo imposible por detenerlo. Y hasta, yo he visto muchos casos de esos, tú también, hacenlo hasta lo imposible porque no se caiga el bebé hasta después, ay, me torcí, pero mi bebé no le pasó nada. ¿Es así? Bueno, lo mismo debemos de hacer con nuestra habla, lo mismo debemos de hacer, tú que amas a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tienes que hacer hasta lo imposible porque no se vayan al infierno. Tienes que hacer hasta lo imposible, por así decirlo. Es más, te voy a hacer franco, así, tal cual, siempre he sido franco, hacemos lo posible, lo imposible y lo hace Yahweh. ¿Amén? Entonces, si estamos viendo que la gente está cayendo al abismo, porque a veces se tienen visiones y esas visiones son realmente desagradables de cómo la gente está yéndose al abismo y entrando al infierno de cabeza, por eso digo eso, de cabeza, porque así entra mucha gente. Eso tiene un significado también. Entonces, si nosotros no hacemos nada, no repartimos más tarjetas, no le hablamos más al vecino, etcétera, etcétera, a lo mejor ya le hablamos mucho aquí a Tehuacán, pero no han querido nada, pero bendito sea Yahshua Jamashé que nos están pidiendo paquetes o están descargando los audios de otros países. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, tú sigas siendo entre comillas lo imposible, o sea, lo posible para que tu bebé, entre comillas, tu familiar, etcétera, no se vaya al infierno. Cuando tú haces eso, tú oras y ayunas por los demás, se acrecenta el alma y entonces, aunque no es el tema del alma y el cuerpo, ciertamente se pasa de Nefesh a Nishma, porque ya murió tu ego y cuando hablemos del cosmos, qué es todo eso de la egolatría, etcétera, vamos a descubrir cosas bien profundas, hermosas, pero muy profundas en la Torah. Entonces, se va a acrecentar tu alma cada vez que tú ministras en Kedushah, aquí a una persona que viene de visita, allá en la calle, por teléfono, por internet, mandas una tarjeta, etcétera, etcétera, lo que sea, mandas unos discos a otra parte de la República, a otros países, se va acrecentando tu alma, porque estás cada día obedeciendo más al Eterno. Nishma, un alma que escucha y obedece. Ahora, anoten esto, por favor, no contaminar nuestra alma con palabras prohibidas. Tú hablar siempre debes ser Kedush. No contamines, no contamines tu alma, no contaminar nuestra alma con palabras prohibidas. una pregunta, ¿por qué? Porque pueden matar nuestra alma. Eso es tremendo, ¿eh? Y esa explicación, ¿por qué pueden matar nuestra alma? Entonces, alguien que se dice, ven a Israel y háblale perada, ciertamente está matando su alma. En Proverbios 18, verso 21, dice, ¿puedo continuar? la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, ¿quién va a ser, qué va a ser el que habla leperadas? Que el que habla cosas indebidas. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama, la ama la vida, comerá de sus frutos, pero también el que ama la muerte va a comer de sus frutos. Vamos a Proverbios 20, 15, por favor. 20, 15. Aleluya. Pues todo tiene que ver con el habla, el habla. Por eso decía yo que todos los músculos se pueden cansar, pero la lengua generalmente no se cansa. Entonces, si estamos cansados, sentémosnos. Nos podemos sentar, pero seguir hablando de la Torah. Estamos más cansados todavía. Nos podemos acostar. ¿Sabes cómo ministro yo mucha gente que me habla, muchos hermanitos que me hablan de otros países? Acostado. Porque estoy ya, rendido físicamente. Entonces, yo me pongo un cojín, dos cojines acá y estoy así, pero acosado. Pero no es por irreverente, es que ya estoy ya muy cansado, pero el espíritu está fuerte y la lengua no se me ha cansado. Aleluya. Pero para hablar palabras, K2, amén. Vamos entonces a ver Proverbios, les decía yo, 20, 15. 20, 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, más los labios prudentes son joya preciosa. A ver, todos, amén. Así que, al decir aquí joya preciosa es que son más preciosas, una joya más preciosa que las mismas piedras preciosas. Es más preciosa una boca que habla Torá, siempre va a hablar la verdad, nunca va a calumniar, nunca va a decir mentiras, nunca va a difamar, es una joya preciosa, vale más que las piedras preciosas y vale mucho más que el oro. Vamos a Proverbios, voy a hacer tantito un retroceso en Proverbios 19, por favor, verso 4. Esto es muy importante porque ya está la Gadol Sará, hermano, ahim, hermanos. Proverbios 19, 4. Que Yahweh tenga rajen de nosotros. Proverbios 19, 4. ¿Sí lo tienes? Las riquezas traen muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. A ver, todos. Ahora, este pasú es uno de los más malentendidos. No se está refiriendo tanto el hibrido original a las riquezas en cuanto al dinero, sino en cuanto al habla, en cuanto a la Torah. Y los amigos son los malajim. Anótalo. Uf, ya lo ministré en un Shabbat en la mañana y se lo vamos a empezar a ministrar si el Eterno lo permite dentro de ocho días para que veamos otra vez sobre los malajim. Entonces, las riquezas traen muchos amigos. Aquí se refería, ah, bueno, tengo mucho dinero, tengo dinero para, perdónenme la expresión así decimos aquí en México, disparar o regalar unas copas, etcétera. No nos está refiriendo a eso. Las riquezas traen muchos amigos, las riquezas de la Torah y los amigos son los malajim. Aleluya, más el pobre es apartado de su amigo. No se está refiriendo a un pobre que no tiene dinero, se está refiriendo a un pobre que no tiene Torah y ese es un insensato y ese apartado de su amigo, de su malaj. Aruh Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, nosotros recordamos, nada más así, no vamos para allá, el Tehilim 91 y entonces, ciertamente, él manda, Yahweh manda malajim para que nos guarden en todos nuestros caminos. Aleluya. ¿Cuáles son las riquezas? La Torah. ¿Cómo se pueden acrecentar las riquezas? La salvación ya la tienes, guardando mejor el Shabbat, viniendo con más gozo al Shabbat, viniendo inclusive hoy, es miércoles, con mucho gusto aprender de la Torah, no viniendo de mala gana o diciendo, bueno, hoy es miércoles, ¿qué voy a aprender? Lo bueno se pone en Shabbat. Todo el tiempo estamos ministrando Torah, entonces, todo el tiempo es bueno. Aleluya. Las riquezas traen muchos amigos, las riquezas de la Torah. ¿Se entendió bien, amados? ¿Quién quiere malajín alrededor? Todos. Así es de que guarda Torah, tendrás riquezas. Ciertamente se puede entender entonces, ah, bueno, la riqueza trae muchos amigos, sí, después fueron, fue pobre y entonces se apartaron los amigos. Eso le pasa a cualquiera aquí en la tierra. Tú te volviste no pobre, tú viniste a la Torah y te quedaste sin amigos mundanos. No se está refiriendo a los malajín. ¿Sí quedó claro? Grábate muy bien en este pasú, ponle ahí amigos, malajín, aleluya. Ahora, entonces, como conclusión de este pasú, que el que guarda Torah quiere malajín, que los guardan de uno y mil peligros. Por eso hay que aprender Torah, escuchar Torah. Todos, ahora me dio gusto ver algunos hermanos que me decían, Roe, ciertamente lo que usted dijo así es, se acabó la holgazanería, fui un insensato, fui una insensata, teniendo los discos, nunca los escuchaba, pero ahora que los estoy escuchando, me estoy nutriendo. Es que a veces no se valora lo que se tiene en casa, es decir, aquí tienes la Torah, no me estoy refiriendo a mi persona, me estoy refiriendo a la Torah de Yahshua. Entonces, si tenemos la Torah, aprovechémosla. Amén. Ahora vamos a Proverbios 19, verso 17. Misle, Proverbios 19, verso 17. A Yahweh presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A ver, todos, Amén. Cuando un hombre muestra compasión por los pobres es como si le hubiera hecho un préstamo a Elohim. Entonces, si tú le has prestado a alguien que es pobre, sobre todo en Bené Israel, uno, no se le cobran intereses, eso marca la Torah. ¿Algo ahí? Sí, se le pueden cobrar intereses, pero a un Bené Israel no. Cuando un pobre, tú le prestas a un pobre, es como si le prestaras a Elohim, pero Elohim no es deudor de nadie. Entonces, ¿cuántas veces tú ayudaste a un pobre? Uno de tus hijos, vamos a suponer que tú ayudaste a un pobre, a los tres días un hijo se te enferma. No es consecuencia de eso, es porque el Eterno te lo va a sanar por un milagro, para que veas el poder de nuestro Elohim, para que veamos el poder de nuestro Elohim. Entonces, se enfermó tu hijo a los pocos días, Yahweh te lo va a sanar porque tú hiciste bien a un pobre. Aleluya. Ahora, Elohim favorece con gracia, de modo que los demás actúen con rajem con uno. Voy a decir esto otra vez. Elohim favorece con gracia, de modo que los demás actúen con rajem con uno. Entonces, tú que eres un verdadero Bené Israel, no estoy refiriendo a un gentil que no quiere Torah, que no cumple bien los mitbots, estoy refiriendo a un Bené Israel. Entonces, a ti, si tú pasas una tribulación, el Eterno te va a conceder gracia para que los demás te ayuden o te ayudemos. Pero si eres Bené Israel, nada más. Y, aparte de eso, el que presta, entonces, va a ser bendecido. Entonces, salen beneficiados ambos. ¿Se entiende? Generalmente, el prestar al pobre implica que es para su supervivencia, número uno. No es para sus vicios. ¿Se entiende? Pues, si tú le prestas a un pobre que es Bené Israel, es para su supervivencia. Dos, para su salud. O sea, para cosas específicas. No va a ser para sus lujos. No se presta para, ¿me prestas para comprarme mi pantalla plana? Eso sería una absurdez. Sino para que coma o se sane de alguna enfermedad a través de un medicamento si el Eterno lo quiere sanar así. y Yahweh se lo va a devolver. Inclusive en las mismas o parecidas circunstancias, tal vez no sea a nosotros directamente, pero sí a nuestros hijos. Es decir, que Yahweh no nos va a devolver a nosotros, sino tal vez a nuestros hijos. Y, aleluya, todo lo que Él haga está bien, porque Él es perfecto. Él no necesita consejo de nadie. Amén. Entonces, a lo mejor no tienes tú directamente la bendición, pero que te bendiga un hijo, también yo diría que es una bendición directa. Aleluya. Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Yahweh permanecerá. Todos el 21, por favor, Amén. Solamente su consejo va a permanecer. ¿Cuántas veces las personas caen, caen, perdón, en depresión y dicen, no hay nada en esta vida, no vale nada la vida, ¿te acuerdas? Pronto me he de morir, etcétera, etcétera, etcétera. Para Él no valía nada la vida, por eso murió de cirrosis. Pero nosotros no vamos adelante, aleluya. La gente piensa así, yo lo veo a diario, amados. Yo lo veo a diario, si no a diario, tal vez sí, muy seguido, cada tercer día sí lo veo. No, doctor, yo ya me quisiera morir, ya no, no aguanto esto ya, yo ya me quisiera morir. ¿Qué tiene? No tiene nada, realmente también tal vez tenga una enfermedad así complicada y tal vez a veces ni siquiera eso, tiene una uña enterrada y se quiere morir de todas maneras. Entonces, para esas personas que llevan ese peso en el corazón, hay que ministrar la estora para que no se maldigan y no se enreden y no de veras se vayan a morir. Vamos a Isaías 56, por favor, Isaías 56, verso 3. Pues para esas personas que realmente dicen eso, no, no, no saben a la redundancia de lo que están diciendo porque Yahweh promete otra cosa, aquel que se arrepiente y le busca su rostro, bendito es él, Yahweh es su nombre. Isaías 56, verso 3 al 5. ¿Lo tienen? Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, fíjate, no está hablando de los venen de Israel, y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo, aleluya, Shabbat, y las Moadim, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Aquí no se está refiriendo que un eunuco vaya a hacer el pacto porque no tiene miembro. Yo les daré lugar en mi casa, los pactos son varios, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué promesa del Eterno a los extranjeros. Pero tú no eres extranjero ni advenedizo, eres cuerpo de Mashiach, Yahshua. Cuanto más razón, tienes bendición, no vayas a vender la Torah por un plato de entejas, no la vayas a perder por nada. Ahora, Elohim conoce la manera de perfeccionar el alma y asegurar su inmortalidad. Él nos conoce, Él conoce cómo puede perfeccionar nuestra alma y cómo asegurar la inmortalidad. Él le dará un nombre perpetuo, aquí dice, y vivirá en la casa de Elohim por la eternidad. Eso solamente Yahweh lo puede hacer. Así que una forma de perfeccionar la Torah es observar el Shabbat. No es tanto que se perfeccione la Torah, sino la persona. Observar el Shabbat, ser bondadosos, ya lo vimos, apoyar a otros a que estudien Torah. Eso es muy importante, apoyar a otros a que estudien Torah. Torah. Eso es muy importante. Y eso es lo que estamos haciendo en esta Keguila y la gloria solamente es para Yahweh. Vamos entonces a proverbios otra vez, 19, 21. 19, 21. Cuando lo tengan me dicen un omen y nos gozamos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Yahweh permanecerá. Por eso es la promesa que les hace a los extranjeros en Isaiah 56. Ahora, el hombre y la mujer en la vida tienen siempre muchas ideas. Tienen muchas ideas de cómo obtener la vida eterna, pero son religiones y son falsas, no son de Yahshua. Tienen muchas ideas de cómo llegar al cielo, pero solo hay una forma, nada más una, nada más una. Siguiendo el consejo de Yahweh, creer en Yahshua Hamashiah, obedecerle, no hay otra forma de llegar al cielo. Tus familiares y mis familiares están engañados y casi el mundo entero está engañado. Piensan que hay otras formas, pero la Torah es una. A veces me han dicho, bueno, a usted le toca, sí, porque es israelita y lo mismo te van a decir a ti. Pero dicen números 15, 16, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Aleluya. Aquí está hablando del extranjero, se dice a Yahshua 56, solamente una Torah. No hay dos Torah, una nada más. ¿Cómo se salva uno? Creyendo en Yahweh y sus mandamientos, desde luego por la sangre bendita de Yahshua Hamashiah y obedeciéndole, porque si no se obedece no se salva la persona. Entonces, así, así hay inmortalidad. Así, los cuerpos serán transformados en inmortales. Perfectos para la gloria de Yahweh. Ahora, se trata de cumplir de la manera más extraordinaria y no de mala gana. Eso, grábatelo y grábatelo bien. Se trata de, entonces, obedecer la Torah de la manera más extraordinaria, más perfecta, mucho mejor y no hacerlo de mala gana. Voy a poner un ejemplo. De la misma manera que alguien mantiene a sus hijos y les da la mejor nutrición y de la manera como los arregla a sus hijos con bella ropa o con ropa cara o buena, ¿qué no será vestirlos con la Torah de Elohim? ¿Qué no será darles de comer? Entonces, si los papás hacen un esfuerzo por darles la mejor comida, la mejor comida, el amor de alimentos es la Torah. si hacen un esfuerzo por comprar los mejores zapatos, la mejor ropa, etcétera, 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 ¿qué no mejor vestirlos que con la Torah, las ropas para la boda, para la gatuna con Yahshua HaMashiach? Eso ya lo ministré en la vestimenta del alma, pero la gente piensa al revés. Eso es parte del cosmos. Eso es parte del cosmos. El diablo ha cambiado todo. Piensa la mejor ropa, la mejor nutrición, nútrete bien, haz ejercicio, claro que sí, esto, pero me refiero, el ejercicio es bueno, pero por a poco aprovecha, dice Shaul, porque si no se cae en vanagloria. Amén. Entonces, tú le proveíste a tus hijos la mejor comida, ¿se lo estás haciendo ahora en la Torah? Tú les proveíste la mejor ropa, le estás proveyendo la vestimenta del alma, escuchen otra vez y es obligatorio, la vestimenta del alma, todos los discos de vestimenta del alma, porque voy a preguntar, es importante, no se trata de venir, sentarse, apuntar, medio oír oír, irse y quedarse igual, no mi amado, eso no es estudiar Torah, estudiar Torah es eso, llegar y repasar. Vamos a Proverbios 20, 22, 20, 22. ¿Recuerda lo que me dijo estos hermanos? Ciertamente tenía usted razón, se acabó la lugazanería, voy a estudiar Torah, no he estudiado los discos pastor, he sido un hipócrita y un falso, pero desde ahora sí voy a estudiar Torah, aleluya, porque todo el alimento que se te ha dado, a lo mejor tú no lo has aprovechado, pero para la gloria de Yahweh lo digo, no digo que todos, hay mucho Kadoshin aquí, pero muchos de otros países están absorbiendo la página completa y les pregunto y me contestan, qué tremendo y no están acá, están a miles de miles de miles de kilómetros y eso no puede ser posible, que en casa habiendo pan lo desaprovechemos, aleluya, Proverbios 20, 22, no digas yo me vengaré, espera a Yahweh y Él te salvará, te salvará, a ver todos por favor, Amen, Amen, entonces el original dice así, confía en Yahweh, confía en el eterno, confía en el eterno, eso dice el original, confía en el eterno Yahweh y Él te salvará, es muy diferente, es muy diferente, es muy diferente, no digas, yo me vengaré, espera a Yahweh, no, 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 es muy diferente, confía en el eterno, eso lo declaramos a veces de muchas jale, confía en el eterno, quien es Yahweh y Él te salvará, aleluya, sea de una forma, sea que te hicieron mal, sea otra, sea otra, de todas maneras te va a salvar, de una u otra situación, no se está respirando nada más que alguien te haya dado una cachetada y te haya dicho, entonces Él va a salir, Yahweh va a salir a venganza de esa cachetada, no, se trata de miles de cosas que nos suceden en los venís, Israel, cientos de cosas o decenas de cosas todos los días, todos los días, entonces confía en el eterno y Él te salvará, entonces hay que fortalecer la confianza en el Ojim, por eso se dice, no tengo fe, no tengo mucha fe, tengo miedo porque no está fortalecida la confianza en Él, recuerda, emuná quiere decir creer, confiar y obedecer, confiar, confiar, que tanto confiamos en Yahweh, que tanto confiamos en Yahweh, así que el eterno será nuestro refugio tanto en este mundo como en el venidero, ya no habrá maldad, entonces Él es nuestro refugio en este mundo, solamente la seguridad está en Él, ahora que se ha anunciado que viene el asteroide para el año 2012 y que va a caer en el Golfo de México las personas dicen, ¿a dónde voy a ir? o lo que te desea yo que me escribieron del país de Chile, unos hermanitos están aprendiendo Torah y los bendecimos desde acá, me dicen, Roy ya nos dijeron que viene otro tsunami, otro terremoto, ¿para dónde nos vamos? no va a haber lugar seguro solamente en Yahweh, y mucha gente va a huir a las montañas, vas a ver, cuando empiecen las catástrofes, catástrofes van a ir a las montañas, pero es lo primero que se va a desmoronar por los terremotos, entonces ellos son los primeros que van a perecer, así que tengamos, me refiero a nivel general, no estoy hablando de estos preciosos hermanos, nosotros les deseamos bendición, no se vaya a malentender, nosotros deseamos bendición, pero la gente busca ir hacia arriba, no, todo se va a desmoronar, si con unas lluvias se desmoronaron cerros, es lo primero que se desmorona, ¿no? así que tú tienes que confiar en Yahweh, recuerda que siempre nos hemos beneficiado de la rajamín de Yahweh, nunca nos ha faltado comida, bebida, o abrigo, nunca nos ha faltado eso, nunca, grábatelo muy bien, quítate el miedo, confía en Yahweh, y él hará, aleluya, así que podemos entonces asegurar que el ojín nos ayudará también en lo que viene ya fuerte de la gran tribulación, también en el futuro, entonces, ¿para qué preocuparse? ¿por qué preocuparse? Vamos a Proverbios 20, 27, Proverbios 20, 27, ¿lo tienen amados? Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, a ver todos por favor, Amen, fíjate muy bien el trasfondo de este pasú, lámpara del eterno es el alma del hombre, lámpara del eterno es el alma del hombre, no el espíritu, porque el espíritu vuelve a Elohim, sino el alma, donde, donde Elohim, nuestro gran Elohim Yahweh, puede, demostrar su bendición a través de tu alma, no de tu espíritu, porque el espíritu es el soplo de vida, aunque se ha entendido siempre así, en el alma está en el centro de las emociones, con un alma grande, entonces tiene una fe grande, se puede pasar a Nishma, uno, dos, tres, o a Malhut, y entonces vienen los milagros, vienen las bendiciones de todo tipo, y entonces se puede beneficiar no solamente la persona, sino otras personas, entonces la lámpara del eterno es el alma, anótalo ahí como original, en hebreo, el alma del hombre, entonces el propósito principal de la creación es el servicio de Elohim, el cumplimiento de sus leyes, sus estatutos, la exaltación, para eso nos hizo Él, eso solamente se hace a través del alma, donde está en el centro de las emociones, entonces cuál es el propósito de que te haya creado a ti, o a mí, nos crió para servirle, para cumplir su bendita Torah, todas sus leyes, sus estatutos, para que se entienda, y para exaltarle, no nos crió para otra cosa, ciertamente nos crió a su imagen y semejanza, ya habíamos visto en lo creativo, entonces exaltémosle, vamos por favor a Isaías 43, Isaías 43 verso 21, dice, Aleluya, cuando lo tengan me dicen un homen y anotas Isaías, Isaías 43 21, bendito es Yahshua Hamashia, quien tiene Isaías amados, 43 21, este pueblo he creado para mí, mis exaltaciones publicará, como dice, homen, entonces exáltalo todo el día, se has entonado, se has desentonado, todo el día exalta al Eterno, Aleluya, así que el que cumple, es porque tiene, el que cumple la Torah es porque tiene el Raja Kodes y tiene que dushar, tiene que dushar, tiene santidad, vamos otra vez a Proverbios 20, 27, por favor, Proverbios 20, 27, entonces, por medio del alma, fíjate muy bien, 20, 27, lámpara de Yahweh es el alma del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, lámpara de Yahweh, es decir, que él va a alumbrar al mundo por medio de los varones y de las mujercitas Kadosh, por eso Yahshua Hamashia dijo, ustedes son la luz del mundo, una lámpara es para alumbrar, se va entendiendo, está más claro, ¿verdad? Pues la lámpara del hombre, perdón, la lámpara es realmente el alma del hombre, ahora vamos a Proverbios 21, 21, ¿lo tienen? El que sigue la justicia y la ragen hallará la vida, la justicia y la honra, amén, a ver todos, nosotros no buscamos la honra de hombres, Yahshua Hamashia dijo que él no buscaba la gloria de los hombres, nosotros buscamos agradarle a Yahweh en todo, buscamos ser justos, sadik, gustos, y vamos a hablar un tema especial de cómo reconocer un sadik, un sadik, sea hombre, sea mujercita, vamos a hallar la vida eterna y la honra, la vida, ahora vamos a Proverbios 8 atrás, a Proverbios 8 verso 35, tú ya hallaste a Yahweh, no vayas a vender la Torah por un plato de lentejas, por un pecado sexual, por una mirada lujuriosa en la calle, por favor, no lo hagas, ya tienes bendición, no lo hagas, aleluya, no lo hagas, serías un insensato si lo haces, serías una insensata, y no te falto el respeto, estoy diciendo la verdad, no lo hagas, Proverbios 8 35, lo tienen, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh, a ver 12 35, amen, porque el que me halle, tú ya lo hallaste, porque él nos halló primero, eso dice la Tanaj, él nos halló, hallará la vida, la vida eterna, Yahshua HaMashiach, su bendita Torah, y alcanzará, alcanzará, le vendrá el favor de Yahweh, necesitas trabajo, te lo va a dar, necesitas salud, te la va a dar, necesitas que tus hijos tengan mejor salud, todo te lo va a dar, no va a haber cosa que no te dé, porque él es bueno, pero él sabe lo que conviene y lo que no conviene, y después hablaremos sobre eso, porque algunos que aparentemente cumplen bien Torah sufren, eso lo vamos a hablar después en otro tema, entonces, vida es Torah, quien es Yahshua HaMashiach, la Torah viviente, Elohim, recompensa a quienes tienen Rahamim y caridad para con los demás, es como un resumen ya, pues tú tienes ya la Torah de Yahshua HaMashiach, no la vendas, Elohim te va a recompensar, recompensar, perdón, a quienes tienen Rahamim, misericordias, compasiones, y caridad para con los demás, Bené Israel, Bené Israel, así algunas oraciones entonces son respondidas, son respondidas, es la palabra correcta, son respondidas de inmediato, y otras a veces en años, otras a veces en años, a veces si se tarda el eterno porque le place, escucha el tema de la oración, a veces es de inmediato, y a veces es una espera, vas a también escuchar el tema de la oración, Amén, Aleluya, ¿se escuchó? Amén, ahora, si aquí hay algún matrimonio que no tiene hijos, tus hijos son tus buenas acciones, por así decirlo, y los hijos espirituales, entonces, los hijos ciertamente son preciosos, tal cual, un regalo de los vivos, pero si tú tienes buenas acciones, serán tomadas como tus hijos, y si tú tienes hijos espirituales, también son tomados como tus hijos, den hijos espirituales, den hijos espirituales, y verás la gloria de la ojín, que el eterno le bendiga y le guarde, y de parte de esta que ilájana y shalom, le deseamos shalom, ubrajot, vas y bendiciones, de shengadol yashu ha-mashiach, Omen, de Omen. que los niños, que los índices, Gracias por ver el video.